Familia real, Harry irrelevante. El veredicto brutal de Mexit de William cuando los Sussex fueron cortados. El duque de Cambridge no ve a su otrora hermano cercano en el futuro de la familia real, según el comentarista real Richard Didden. Al comentar sobre las afirmaciones de que el príncipe William se ha alejado de la disputa con el duque de Sussex, el editor del Daily Mail Diary dijo que cree que esto no significa que haya habido alguna curación en su relación, supuestamente dañada por Mexit, la decisión de los Sussex de dar un paso. De vuelta como miembro de la realeza senior. Más bien, dijo que cree que el futuro rey considera a su hermano menor casi alguien de su pasado. Al aparecer en el programa Palace Confidencial de Mailmas, Didden dijo, esencialmente, Harry es casi alguien de su pasado. Suena brutal y es triste, pero Harry no es parte del futuro que William prevé y es casi irrelevante para eso. Y lo vimos de una manera bastante cruda en las celebraciones del jubileo, creo. El príncipe Harry y Meghan Markle viajaron de regreso al Reino Unido a principios de este mes para participar en las celebraciones del histórico jubileo de Platino de la Reina. Si bien este viaje generó esperanzas de que podría ayudar a reparar la brecha ampliamente difundida entre los duques, el príncipe William y el príncipe Harry nunca fueron vistos interactuando públicamente durante el fin de semana extendido del feriado bancario, lo que lleva a pensar que su relación sigue siendo tensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.